Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre las hemorroides y el parto. ¿Por qué cuando estamos embarazadas se nos complica tanto? ¿Y por qué aparecen de repente un día? Esto y más, a continuación. ¿Te ha pasado o actualmente estás embarazada y padeces de hemorroides? Hay una conexión muy estrecha entre las hemorroides y el embarazo. Y tiene que ver principalmente, bueno son varias razones, pero la primera de todas es el peso. Porque de repente, nueve meses después, ocho meses después, el peso que tienes es mayor, siete, ocho, diez kilos mayor. Y esto, quieras o no, genera mayor presión sobre tu cuerpo y al final sobre el colon. Esto termina impactando en que puedan salirte hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Bueno, las hemorroides es cuando la piel que está dentro del colon se sale de su lugar debido a la presión que tiene. A veces puede ser por estrés, a veces puede ser por estreñimiento, puede ser por muchas razones. Pero en el embarazo es más común ser propenso a padecerlas. Otra de las razones por las que esto llega a ocurrir tiene que ver con las hormonas. Al estar bajando y subiendo las hormonas, de alguna manera terminan impactando en el desempeño, en la manera, en la forma en la que las personas se constipan, van al baño, o sea, hay mayor retención de líquidos, entonces no se absorbe tanta agua. Quieras o no, sí termina impactando. Otra razón también muy importante tiene que ver con el momento del parto. Al momento de pujar, o sea, imagínate que ya hay más peso, el tema de las hormonas impacta y para cuando llegamos al parto, al momento de pujar, todo se abre, todo lo que está por dentro se abre, incluida la parte del colon y del ano. Se abren de manera natural. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de pujar, terminas de hacer ese último esfuerzo en donde las hemorroides se salen. Hay mujeres a las que se les quedan de por vida y es algo que van a padecer para siempre. Realmente este es muy bajo el porcentaje. Yo diría que menos del 0.3% de la población mundial porque el cuerpo no está hecho para eso. A lo mejor ya padecías previamente hemorroides y con esto se empeora. Pero no es que solo por existir y por pujar se te van a salir. El otro porcentaje de mujeres lo que termina pasando es en el posparto el cuerpo va regresando a su estado como era antes del embarazo, te va a tomar el tiempo que te tenga que tomar y entonces en este ir poco a poco, poco a poco, poco a poco regresando, pues las hemorroides van a ir regresando a su lugar. Para tratarlas hay diferentes formas de hacerlo. El más efectivo evidentemente es la pomada porque la pomada va a hacer que poco a poco vayan regresando. También hay pastillas tomadas. También sé que hay gente que toma reposo, se acuesta porque es muy incómodo estar directo con el asiento y las hemorroides. Si padeces algo así, o sea, ya tuviste a tu bebé, padeces de esta incomodidad de tenerlas, definitivamente te recomiendo que vayas con un especialista en la salud, puede ser tu ginecólogo, puede ser un médico internista, puede ser un gastro, a que te den un tratamiento para que más rápido que lento puedan regresar a su estado natural. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, házmelos en la parte de aquí abajo y yo feliz de contestártelos porque yo aquí estoy para ti porque juntos somos una tribu. Bye.